Y antes de finalizar el programa quiero presentarles la cuarta y última entrega de Vecinos sin Tierra. Esta vez se trata de Roxana Revillá, una ingeniera que hace un año salió de Venezuela y hoy vende empanadas en el occidente de Bogotá, la capital de Colombia. No pierde la esperanza de validar su título y ejercer lo que con tanto esfuerzo estudió. Carlos Arturo Albino ha hecho este estupendo trabajo. ¿Cuántos años estudia para ser un ingeniero en gas? Bueno, imagínate Carlos, aproximadamente 5 o 6 años para ser un profesional. ¿Y ahora qué estás haciendo en Bogotá? Ahora vendo empanadas. Roxana Revillá, venezolana, le han sobrado ganas de salir adelante. Llegó hace un año a Bogotá con su esposo y primos. Carga con orgullo la camiseta de la selección de Venezuela. Y luego de haber estudiado ingeniería, prefirió vender empanadas por ahora en Colombia. Es que en su país dice que ya no se podía vivir. Uno venía de una vida donde prácticamente lo tenía todo, lo dejas atrás por tener nada, por vivir aquí el día a día. Esta mujer aguerrida llegó con todos sus ahorros a Bogotá. ¿Con cuánto llegaron acá? 54 mil pesos. Veníamos cuatro personas. Una familia en Bogotá le prestó una habitación. Pero, ¿cómo comían con tan poco dinero? Todos los días comíamos pan. Pan con agua, pan con leche, pan con refresco. Está rico, está rico. Hoy están mucho mejor, comen bien, pero la mayor preocupación de Roxana es su familia, que dejó en Bachaquero, Estado Zulia. Está mi mamá, está mi abuela, que yo tengo miedo de regresar y que ella no esté, que ya no me esté esperando, Carlos, que ella no, que muera y yo esté aquí. Pero tiene temor que los años pasen y que el pueblo de Venezuela siga oprimido. Y nos vamos a recuperar ese momento, esa Navidad no la voy a recuperar con mi familia.